El comandante Noguera, el mejor amigo de Abel, es asesinado. El comandante Noguera está en la Plaza de los Frutos. Mikel, conocido de Gorka por pertenecer a la organización, se oculta en una esquina al amparo de las sombras de la noche. Se acerca amenazante y le pregunta, ¿es el comandante Noguera? Muy extrañado contesta, ¿sí usted quién es? El terrorista saca la pistola y le apunta, el comandante intenta que baje el arma, pero un disparo impacta en el pecho del comandante. Socorro lo ha presenciado todo y corre en su ayuda gritando, Mikel apunta a Socorro, pero se da la vuelta y desaparece sin dispararle a ella. Pelayo acude también y avisa a una ambulancia. Todo es inútil, Noguera ha muerto. El Tratado Gracias por ver el video.